Estimados estudiantes, bienvenidos a la unidad 5 del módulo de liderazgo y gestión del talento humano. En esta última unidad abordaremos qué es Management 3.0, un movimiento de innovación y de gestión que redefine liderazgo como una responsabilidad del equipo. Se trata de un movimiento que te invita a involucrar a todos los integrantes de tu equipo a buscar el cumplimiento de los objetivos, fomentando el compromiso y maximizando la satisfacción de los colaboradores y el crecimiento de la organización. Management 3.0 nos invita a utilizar un sinnúmero de herramientas útiles para aterrizar los elementos básicos de liderazgo, como la motivación, la gestión por competencias, el empoderamiento y la comunicación. Simon Sinek, speaker y gurú de gestión, tiene una metáfora bastante interesante sobre liderazgo. Él pregunta a un grupo de personas, ¿cuándo fue el día exacto en que se convirtieron líderes? ¿Hay un día o una fecha exacta en que te convertiste en líder? Pues no hay respuesta. Y si te haces esa misma pregunta, pues no lo vas a saber. No es el día en que terminas una certificación, un módulo o un libro. El liderazgo no se trata de un evento específico, como obtener un cargo o una asignación o un nuevo proyecto. Lo que te hace líder es la consistencia, la práctica diaria de acciones específicas. Es la acumulación de elementos que, si se harían de manera aislada, jamás tendrían el mismo efecto. Estas acciones continuas deben ser consistentes con tus palabras. Eso es lo que te convierte en líder. Por eso, les propongo realizar cada una de las lecturas asignadas, conectarte a las videoconferencias programadas y, sobre todo, hacer los ejercicios propuestos para generar aprendizaje basado en nuestra propia experiencia. Espero con sinceridad que culminemos exitosamente esta unidad y, sobre todo, pon en práctica tus conocimientos.